Porque el alma se vacía, como cántaro en la nube, el amor acaba. Porque suave se desliza, como sombra la caricia, el amor acaba. Porque el sentimiento es humo, y ceniza la palabra, el amor acaba. Porque el corazón de darse, llega el día en que se parte, el amor acaba. Porque se vuelve en cadena, lo que fueron cintas blancas, el amor acaba. Porque llega a ser rutina, la caricia más divina, el amor acaba. Porque somos como ríos, cada instante nueva el agua, el amor acaba. Porque mueren los deseos, por la carne y por el beso, el amor acaba. Porque el tiempo tiene grietas, porque grietas tiene el alma. Porque nada es para siempre, y hasta la belleza cansa. El amor acaba.